Al inaugurar el Congreso Internacional de Software Libre, el estado de Zacatecas anunció la firma con el fabricante de procesadores Intel que equipará el primer laboratorio del país especializado para la conversión de software comercial a software libre para la industria y gobierno. Va a ser un servicio para todo el país, un laboratorio específico para estar capacitando instituciones, bueno para estar capacitando personas de instituciones educativas o de gobierno que quieran hacer esta adopción, esta migración a software libre. Países como Brasil y América Latina ya han implementado políticas públicas en el uso de software libre que han economizado los gastos gubernamentales basados en iniciativas de universidades mexicanas. A partir de la experiencia de México colocamos en nuestras compras gubernamentales que queríamos también un software libre, algo como queríamos, a resolver nuestro problema. El presidente de Linux Internacional, ponente inicial del Congreso, asegura que el uso de software libre impacta directamente en las economías regionales. Pero con el software gratuito, en vez de pagar regalías que se van hacia los Estados Unidos o algún otro país, puedes pagarle a alguien en México que adapte el software a tus necesidades, de manera que se crea un empleo local donde el dinero se quede en la economía local, y la gente que gana ese dinero compra comida local, vivienda local y paga impuestos locales. Al ser el software el lenguaje de comunicación de las personas con las computadoras, gobiernos como el de Venezuela han desarrollado sistemas operativos como el Canaima basados en el uso del software libre. Por ejemplo, como este computador, estos computadores, las personas acceden, los compran y ya traen Canaima también instalado. Pero en el uso masivo del software libre aún hay contraluces. Paradójicamente, en el gobierno de Venezuela se reconoce que no es fácil deshacerse de una práctica arraigada en el uso de software comercial. Nuestra administración pública no está todavía migrada 100% porque una cosa es que tengas una ley y otra cosa es que tengas el cumplimiento de dicha ley. De lograr germinar la idea en el desarrollo de software libre desde México, se pudiera abrir una oportunidad para que las nuevas generaciones del país participen activamente en el desarrollo de tecnologías globales. El software gratuito permite a los estudiantes, a la gente joven, estudiar software sobre la marcha, y ello los vuelve igual de competentes que cualquier otra persona alrededor del mundo en realizar ese tipo de programación. En un par de meses se tiene previsto que el nuevo Laboratorio Nacional de Software Libre inicie operaciones. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.